PONKORUS ATA, UKHAMASA CHAMAT IJUINJA, KIMBERLY GARCÍA JUPAJA KOLKEJALYASKUWA APSURAKITAINA, PANAMERICANOS LIMA, PAWARANKA TUNKA YATUNKWAN ANATA UTAIPINA, AGAT IJUBIJA, MARCHA ATLÉTICA UKHAMSATARAKIWA, MAJISKTAWINA, RADIO NACIONAL UKATAIPINJA ARSURAKIWA, KUNHAMASA JUPAJA WAKICHASI, AGAT IJUÑATAKIJA, LUNES ATA SABADOR, LUNES ATA SABADOR, KAMASTIMA YURUNJA PAKUTUAT IJTARAKIWA, ALGUANA KHAWAKICHASI DATUAT SOHTAPACHEA T A TANYA, LA TUNKA PACHHA IJUIMA, RADIO KHAEJA, HAYP ONAKASTIM, KIMSA PACHATAPES KAPACHENAKAMA WA WAUKICHASI DATJA, UKAMKIK PARA KIWA TUNKA KIMSA KADKONI, UKANAKAT YA PATUNKA KILOMETROS POR IKAMARA KIWA WAUKICHASI DATJA, AGAMARCHE ATLÉTICA SATA TIJUÑAJA, WAUKICHA WIMKASENYARA KIWA, PERU SOYTIJUREJA, HASTA RAKITAWA, PATUNKA KILOMETROS MA HAPA JA PATUNK YATUNKAN ATA NACAMPI, TANAKAMPI, TANJA KUNHAMASA TEA TIGTAÑA CARA, KUNHAMASA T La familia siempre está orgullosa de mi vida. La familia siempre está orgullosa de mi vida.